Música ¿Ustedes qué dijeron? ¿Estamos en un ómnibus de verdad? ¿Qué pasó acá? No, esta es una obra de teatro sobre cuatro ruedas Sobre un ómnibus Y vamos a conversar con el creador de esta idea Enrique Torres ¿Cómo estás Enrique? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Enrique, este es un concepto que se ha visto también en otras capitales del mundo ¿Ustedes más o menos lo han reinventado? ¿Lo han visto? ¿Cómo se les ocurrió el tema? Bueno, o sea, hay referentes, ¿no? Por ejemplo, en Alemania hacen teatro en un tren En Uruguay hace muchos años también hicieron otro formato Metían a la gente en un bus y se daba la obra Nosotros, eso nació partiendo de eso Cuando estamos en la universidad, en la Católica ¿Tú estudiaste artes escénicas, haces teatro Y en algún momento comenzaste a entrar en la producción? Claro, pero por necesidad más que todo, ¿no? Pero está bien, está bien De alguna manera, cuando comencé haciendo teatro Hice teatro con grupos, no sé, no conocidos Y me di cuenta de que algo fallaba O sea, el teatro no estaba visto como una empresa Sino más que todo como un hobby No hay oposición entre el arte y la empresa para ti No, para nada, al contrario Al contrario, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Dos claves Conversaciones, ideas de negocios tienen cualquiera En tu universidad, en tu colegio, en un bar, entre cervezas Pero la cosa es llevarlo a cabo Dos, combina tu pasión con tu negocio Lo que es lo que está haciendo Enrique Me tienes embrujado Porque ya me han jalado Y ya estoy alto de curia Perdóname, mujer Perdóname, perdóname A ver, atrévete Perdóname Perdóname A mí Acércate Perdóname Aquí De piel a piel Perdóname Y de fe de una vez En valor Enfrentarte Perdóname Y te compro tu avión Bueno, esta obra está desde el 18 de octubre del año 2007 O sea, ya tenemos 15 meses Es todo un mérito en términos de teatro Sí, sin parar Solo nos hemos parado en Navidad Y de ahí seguimos Y bueno, nos estamos proyectando para seguir todo el 2009 Tenemos también un formato infantil Una obra para niños también, para los chicos Que es el Perú Bass Kids El Perú Bass Kids Exacto En Perú Bass, la publicidad tampoco ha sido enorme La gente se ha pasado la voz, ¿cómo? Cuéntale La gente ha venido, ha visto, ha recomendado Y esa es la mejor publicidad Yo siempre les digo Olvídate de grandes folletos, grandes spots Boca a boca Porque es así como la gente se ha ido pasando En julio del 2008 Hicimos dos historias más Le ha pedido el público, ¿no? Y en agosto del 2008 Hicimos el Perú Bass Kids Y estas tres siguen ahora Estas tres están vigentes, ¿no? Estamos viernes, sábado, domingo y lunes En doble horario porque son dos historias Parten siempre acá de Miraflores de Lóbalo Gutiérrez Que es el punto clave de Lóbalo Gutiérrez Que hacen atención y además dan vueltas Y además no hay forma O sea, si bien el espectáculo es hecho para que la gente interactúe, participe de alguna manera Los niños ya interactúan Pero ya... ¿De por sí? Sí, sí No se han hecho pilita No, no, bueno, unos sí Pero tuvimos que parar en un piso, ¿no? Tuvimos que parar en un piso Sí Los adultos ya es más tranquilo Sí, es un público que ya un poco, a veces que sea un poco tímido, ¿no? Pero siempre interactúa, siempre participa, siempre da idea Un empresario tiene que conocer siempre a sus clientes De qué tipo son, qué cosas quieren Yo con batir en toda la galaxia Chicos y grandes, me fue en mí Hace años vi hubo una princesa Que no podía vivir Si nacen antes Chicos y grandes, me dije El futuro, ¿cómo lo ves? Bueno, ahora estamos haciendo la tercera parte del show, la tercera parte. Estamos también dictando un taller montaje con la gente que ha venido a ver el bus y que le ha interesado, que quiere participar, estamos dictando ya el taller y vamos a montar una versión de Perúaz con ellos a cada dos meses. Eso se llama crecer, integrarte. Te puedes integrar hacia atrás o hacia adelante. Integrarte hacia atrás, dices, yo te enseño taller, cobras por el taller y después te sirven ellos para la obra. Voy a meter a la obra, voy a meter a la obra. Un momento, un momento, dime. ¿Cómo está usted? Claro, muy bien, señor, pero ¿cuál es el señor? ¿Cuál? Porque te pierdo una cartera y yo no tengo la culpa, soy un pobre. Yo creo que el carterista es ese señor de allá. Ese es el carterista. Vamos, hay que lincharlo. ¡Haga la parada!